Patinetes eléctricos Kugoo. Los scooters eléctricos Kugoo son una buena opción si está buscando un sustituto confiable y a un precio razonable para los scooters Xiaomi. Esta empresa está especializada en patinetes urbanos que facilitan el desplazamiento por la ciudad. Son extremadamente económicos. A pesar de tener una tienda oficial en AliExpress, a la que se puede acceder con el enlace de la descripción y en el comentario fijado. Por un lado, hay disponibles modelos pequeños que son estupendos para la conducción urbana. Comparten muchos rasgos con Xiaomi, incluido un motor más potente que les permite viajar a 30 kilómetros por hora y transportar cargas de hasta 120 kilogramos. Además, tienen fuertes luces delanteras, ruedas resistentes y un amortiguador delantero. Los patinetes eléctricos profesionales son otra opción. Ante esta situación, se dispone de vehículos de movilidad personal con potentes motores, ruedas de 10 pulgadas y velocidades superiores a 30 kilómetros por hora. Estos vehículos también tienen mayor autonomía. Sin embargo, su capacidad para sortear colinas y su sistema de doble suspensión realmente te sorprenderán.